Juicio político a Petro, la nueva apuesta de protesta contra el gobierno del presidente. Pierre Gonzaga Ramírez, líder de las marchas contra el presidente de la república Gustavo Petro, emitió un comunicado en el que informa cuáles son los siguientes pasos en medio de la protesta contra el gobierno. El empresario Pierre Gonzaga Ramírez es una de las personas que más han hecho eco al grito de fuera Petro, en medio de las arengas que se escuchan en las protestas que se han realizado por parte de la oposición del gobierno del presidente Gustavo Petro. Son múltiples los motivos los que argumenta sus posturas, entre ellos que Petro habría violado los topes electorales y la ley colombiana. Por esa razón Gonzaga Ramírez convocó a varios colombianos la creación del comité del juicio político a Petro. Entre los convocados está el abogado José Manuel Abuchaybe, quien presentó la denuncia en la Cámara de Representantes para que se abra el juicio político al primer mandatario por violación de topes electorales. También invitaron a Carlos Alonso Lucio, a líderes de sectores afectados como salud, hidrocarburos, pensiones, reserva activa y de movimientos ciudadanos que luchan hoy por la libertad y la justicia en Colombia, dice el documento. Gonzaga dice tener por objetivo que en dicho comité participen todos los ciudadanos en oposición que deseen promover el juicio político, lo cual será posible invitando a cada colombiano a recoger firmas para acompañar la iniciativa del juicio político a Petro, las cuales serán acopiadas y luego entregadas en bloque muy pronto a la Cámara de Representantes con la exigencia de cumplir la ley y activar el juicio político a Petro de manera inmediata y completamente pública, recalca el líder de posición. Para participar de esa iniciativa, cada colombiano podrá bajar su formulario de las redes sociales, imprimirlo y llenarlo con sus familiares, amigos, vecinos, trabajadores y demás conocidos. No es posible que Petro y su pacto continúen en el gobierno haciendo roto la ley, al violar los topes de campaña y a la Constitución misma, la cual establece que el mandatario que haya violado los topes electorales tendrá lugar a la institución inmediata del cargo, dijo Gonzaga. En el comunicado manifiesta que se busca que sea la fórmula presidencial y vicepresidencial la que sea retirada, dado que ellos dos fueron equipo para las elecciones y ambos responsables y o corresponsables de las cuentas en campaña ya presentadas, con graves alteraciones documentales. Entre los argumentos que publican suman el hecho de que Gustavo Petro habría demostrado su intención de romper el equilibrio de poderes, de acabar con el sistema de salud, pensiones y trabajo en Colombia, así como con la industria minero energética, amenazar a la prensa y entregarle el control territorial a los criminales. Todo esto lo hace sin legitimidad. Un mandatario legítimo no puede continuar reformando o más bien destruyendo todo el Estado colombiano, habiendo cometido la ruptura de la Constitución y la ley, comenta el líder de oposición. ¡Gracias!